Todo esto lo que nos está pasando ahora por encima es esta lluvia que por momentos va a ser un poco más intensa y por momentos un poco más débil. ¿Qué quieren decir los colores, Daniel? Ah, y los colores rojos. Igual fíjate que los colores rojos se están moviendo en sentido hacia el este. Si no van a pasar por Buenos Aires en este momento, se están moviendo para otro lado. ¿El rojo es lo peor de todo? El rojo es lo peor de todo. Puede ocasionalmente traer algo de granizo, la famosa, la granicera. Si tiene el rojo con puntitos blancos, ahí asustate también. ¿Por qué? Porque ahí es granizo, granizo, que podría ser el grande. Pero no se está dando en este caso, aclaro. En nuestras cercanías, lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, no se está dando.